Este año, Miramax Films se enorgullece de ofrecerles una invitación anticipada para celebrar el fin de año en el Hotel Monsignor, donde una docena de los invitados menos habituales se van a registrar. Tenemos reservas. Y un botón esoritario llamado T. En su primer día en el puesto... Solo tienes que defender el fuerte, la noche es fácil. Muy bien. Está a punto de vivir la noche de su vida. Del productor de Pulp Fiction. ¿Cuál es el problema? No tengo un problema. Tengo problemas, en plural. Mis hijos se quedarán aquí esta noche viendo la tele. ¡Trae un abridor! Si les pasa algo a mis hijos, no quisiera estar en tu piel. Las cinco formamos una quelarre. ¿Una reunión de brujas? Una ración de brujas. ¡Una reunión de brujas! Dime que no es una cara de fiar. ¡No puedo manejar este hotel yo solo! ¿Estás diciendo que mi mujer me engaña? ¿Qué? ¿He de salir de aquí? Queremos que tú hule. ¡Yo no voy a cortarle la mano a Norman! Menuda noche, Ted. ¡Para! Estoy atascado en una situación que me sería imposible tratar de explicar. Tim Roth, Antonio Banderas, Jennifer Bills, Valeria Golino, Madonna, Ion Sky, Lily Taylor, Marisa Tomei y Tamlin Tomeita, en una nueva película de los directores Alison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. He tenido una noche realmente horrible. ¡Uh, en serio!